¿Qué es la cirugía de medicina y salud pública? ¿Qué es la cirugía de medicina y salud pública? ¿Qué es la cirugía de medicina y salud pública? ¿Qué es la cirugía de medicina y salud pública para que una persona requiera una cirugía estética? Bueno, cuando hablamos de cirugía plástica tenemos dos grandes grupos, la cirugía plástica estética y la cirugía plástica reconstructiva. En la cirugía plástica reconstructiva los pacientes están buscando recuperar la función o formas perdidas por accidentes o por enfermedades que han padecido y la cirugía estética son aquellas inconformidades que tienen los pacientes cuando se miran al espejo y quieren verse diferente. Ahora tenemos una sociedad que envejece más, tenemos personas adultas mayores que se sienten muy vitales, que han hecho un gran trabajo en el tiempo y por ejemplo quieren lucir su rostro más joven. Entonces aquí les estoy como colocando un ejemplo por qué alguien quisiera hacerse una cirugía plástica. Doctora, en este caso, ¿por qué es importante que una persona pueda recurrir a realizarse una cirugía plástica? ¿Cuáles son los beneficios que traería esto para una persona? Siempre he pensado, y lo decimos con frecuencia en los eventos de cirugía plástica, es que la cirugía plástica estética no solo funciona en el cuerpo, ella su verdadero trabajo lo hace en el alma, porque cuando te sientes bien contigo mismo puedes lograr lo que tú quieres. Entonces, el trabajo de la cirugía plástica estética es permitirle al paciente lograr esos objetivos que él se ha trazado. Obviamente, cada procedimiento quirúrgico tiene unos límites y tiene unas complicaciones, y los pacientes las tienen que conocer. Perfecto. Y en este caso, ¿cuáles serían esas complicaciones de las que usted habla? Las que naturalmente, ante, por ejemplo, la Sociedad Colombiana de Cirugías Plásticas, pues que se le comentan anteriormente al paciente. ¿Qué podría pasar en una cirugía? Bueno, las complicaciones dependerán de las características de cada paciente, de sus enfermedades que padece, de sus antecedentes personales y familiares, como del procedimiento mismo que se vaya a realizar. Y cada una de, digamos, esta unión que es tan individual para cada paciente, tendrá unas complicaciones que el paciente debe conocer y unos riesgos. Obviamente, estos riesgos deben ser, debe intentarse controlar en el prequirúrgico. Habrán otros que puedan presentarse en el intraoperatorio y en el posoperatorio, y por eso se requieren unos equipos calificados con unos hospitales o clínicas que estén habilitadas adecuadamente por el gobierno en Colombia. Adicionalmente, se requiere que en el posoperatorio, el paciente y el médico estén unidos para ir a través de ese posoperatorio controlando cada riesgo o cada complicación y finalmente poder finalizar el proceso de manera adecuada. Doctora, perfecto. Y en este caso, ¿qué podría pasar cuando los pacientes intentan ir a sitios no especializados, a sitios que no están inscritos, que no tienen su correcta manipulación de los elementos de las cirugías, que son las llamadas clínicas de garaje? Sí, esta es una situación frecuente en Latinoamérica y lo que nosotros siempre le aconsejamos a nuestros pacientes es que busquen, en el caso de Colombia, que las clínicas se encuentren debidamente habilitadas por las secretarías de salud para que, digamos, de una manera confirmatoria puedan ir más tranquilos. Pero no solamente se requiere una clínica habilitada, también se requiere que ese equipo humano, ese talento humano tenga y cumpla con todos los requisitos que su país le exige. En Colombia se exige que el Ministerio de Educación te, digamos, te rectifique o te certifique y adicionalmente tengas tus retos, que es un registro nacional de talento humano que existe en Colombia. Perfecto, doctora. Y en este caso, ¿de alguna forma tenemos el porcentaje o las personas que en este momento se encuentran registradas ante la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, los médicos que están habilitados en el país? En Colombia, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva es una sociedad científica de carácter privado, donde los cirujanos plásticos de manera voluntaria ingresan a esta organización y requiere pasar por un comité de credenciales que durante dos años estudia su hoja de vida y le permite el ingreso. Hay algunos cirujanos que no pertenecen a esta organización en Colombia, pero dentro de nuestros miembros, en este momento tenemos 900 cirujanos plásticos dentro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. Estos cirujanos tienen que acatar los estatutos y reglamentos de nuestra organización. Una cifra muy importante, doctora, y pues con esto quisiéramos de alguna forma desde ya hacer la invitación a que las personas se certifiquen muy bien, busquen muy bien con quién se pueden realizar una cirugía estética, porque algunas veces puede ser que no sea una cirugía que dure tanto tiempo, una cirugía que no requiera anestesia, pero los pacientes pueden llegar a estar en peligro porque simplemente son personas que no son certificadas, son personas que no tienen los conocimientos adecuados. Actualmente, doctora, ¿conocemos algún porcentaje de éxitos y de excesos en pacientes que recurren a estas cirugías estéticas en nuestro país? Pues tenemos el número de procedimientos que son para el año 2020 fueron de 413.512 procedimientos entre quirúrgicos y no quirúrgicos en Colombia. Los números, digamoslo así, de los decesos son cifras que maneja Medicina Legal en Colombia y solo se entregan ante solicitudes expresas. Esa es como la información que te puedo entregar, no es una información pública. No, perfecto, perfecto. Y de pronto, de alguna forma, quisiéramos que usted nos diera su opinión respecto a un reportaje realizado por el diario The Guardian, y es que ellos afirman que en Colombia cada vez más las niñas y los adolescentes incursionan en el mundo de las cirugías plásticas desde muy jóvenes, tanto en las edades desde los 20, 21 años en adelante, terminando apenas la adolescencia. En este caso, algunas chicas a esta edad se han realizado dos o tres o más procedimientos estéticos, desde liposupciones, implantes mamarios, aumento de glúteos y rinoplastia, sin contar con otros tratamientos de belleza menos invasivos. ¿Usted qué opina sobre esta afirmación? Sobre esto puedo decir que la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y el Gobierno Nacional ha trabajado fuertemente en el cuidado de sus niños, niñas y adolescentes. En el año 2016 se legisla la Ley 1799, donde se prohíben los procedimientos médicos, quirúrgicos, estéticos para menores de edad. Entonces, eso fue un gran avance en Colombia. Lo que nosotros estamos observando es que la mayoría de nuestros pacientes son mayores de 25 años. La cirugía más frecuente es el aumento mamario y la segunda cirugía frecuente es la lipoescultura. Pero sí hemos observado cómo estas cirugías que antes se veían con frecuencia en los adolescentes, gracias a esta ley, ha disminuido. Y eso lo que muestra es la protección del gobierno colombiano frente a sus niñas, niños y adolescentes. Muy importante lo que usted está diciendo. Primero, en Colombia encontramos el aumento mamario, que es a lo que las personas más van a hacerse, las mujeres en este caso, o algunas personas trans. Y también, como segundo, tenemos la lipoescultura en nuestro país. Doctora, ¿por qué la profesión del cirujano plástico es considerada últimamente como una profesión meritoria y necesaria? Pues yo pienso que si desbanalizamos la cirugía plástica, entendemos todas esas cualidades que tiene y puede ofrecer a nuestros pacientes. Empecemos desde la cirugía reconstructiva, le va a permitir a los pacientes reconstruirse, mejorar sus funciones. Y desde la cirugía plástica estética va a poderse recuperar a sí mismo. Pongamos un ejemplo, una mamá que ha tenido dos hijos, ha tenido todos los cambios de la gestación, su cuerpo se ha transformado y ella quiere regresar a como era. Nunca va a ser igual que antes, pero quiere poderse poner un vestido de baño, quiere poder salir a la playa con sus niños y su esposo. Entonces, ella quiere recuperarse. Entonces, recuperar una mamá posparto también es algo especial que hace la cirugía plástica. Y así puedo empezar a colocar muchos ejemplos de mujeres, por ejemplo, que tienen mamas gigantes y los sistemas de salud no las cubren. Y ellas desean hacer las reducciones mamarias porque necesitan poderse vestir, poder salir a hacer ejercicio. Y como muchas de ellas lo dicen, quiero salir a la calle y que no me miren. Entonces, esa también es una parte de la cirugía plástica que algunas personas no conocen. Entonces, pienso que la cirugía plástica llega a las sociedades o llega a nosotros cuando hemos evolucionado y ya todas esas necesidades básicas están resueltas y ya queremos algo más. Entonces, cuando queremos algo más, allí está la cirugía plástica estética. En este caso, doctora, usted habla de la cirugía reconstructiva y la cirugía plástica. Debemos entender la diferencia. Y en este caso, pues, quisiéramos que usted nos dé su opinión. ¿Qué tan necesario, por ejemplo, o en mi caso, esto es algo muy personal, una, por ejemplo, una mujer que se quiera poner sus implantes mamarios en un tema ya de cirugía plástica por gusto? Pero, ¿qué opina usted de las personas que realmente se están utilizando algo que los doctores no recomiendan? Es decir, unas prótesis demasiado grandes, unas prótesis en materiales que no son seguros y de alguna forma algunas personas van a lugares de garaje porque son más económicos, porque les prometen, pues, que va a ser un proceso menos largo, por decirlo así. ¿Usted qué opina de esta clase de cirugías? Yo pienso que la cirugía plástica es parte de la medicina. Es una especialidad médica y como una especialidad médica, cada diagnóstico tiene un tratamiento. Siempre le digo esto a mis pacientes, por ejemplo. Si tienes una apendicitis, vas al doctor a urgencias y te sacan la apéndice, no te sacan la vesícula. Igual, en la cirugía plástica es una especialidad médica. Tu doctor tiene que examinarte, te hace el diagnóstico y cuando te hace el diagnóstico, te hace un plan quirúrgico y te da unas recomendaciones. Y los miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, trabajamos muy fuerte por la seguridad del paciente, siempre tratando de que nuestros pacientes tomen decisiones seguras. Y de eso nos encargamos, para eso nos capacitamos y hacemos educación médica continua frente a este tema. Y también hacemos un trabajo muy interesante en la sensibilización de nuestros pacientes frente a qué sería una prótesis ideal, cuál es el tamaño ideal que deberías usar, ¿cierto? ¿Cuánto volumen puede soportar tu espalda? Entonces, esas son las reflexiones que deben ocurrir dentro de un consultorio en la valoración prequirúrgica del paciente. Y será una decisión en conjunto entre el cirujano y la paciente. Pero siempre conociendo los riesgos y complicaciones. Es decir, ¿quiere unos implantes muy grandes? Bueno, puedes usarlos, pero puedes tener unas complicaciones como un dolor en la espalda y eso puede venir después. Entonces, digamos que es todo ese análisis entre el médico, la paciente y los deseos del paciente y lo que debemos hacer. Doctora, usted menciona algo muy importante y es que los pacientes simplemente en este caso tengan en cuenta qué es lo que no caigamos en algo que es normal, sino algo que sea de alguna forma natural y que sea seguro para ellos. Por ejemplo, en el caso de las cirugías reconstructivas, he escuchado muchos casos y me gustaría que usted nos explicara esto. Y es por qué tantas personas acuden, por ejemplo, a su seguro médico, por decirlo así. Conozco el caso de una compañera, ella estudiaba conmigo y ella tenía un... Sus senos eran demasiado grandes, ella tenía problemas de espalda, ella es una persona muy bajita, entonces ella tenía muchos problemas de estrés en todo su cuerpo porque sus cenitos eran muy grandes de alguna forma. Ella sufría mucho y tuvo que pasar unos procesos de petición y hasta el día de hoy ella no ha podido acudir a una de estas cirugías. ¿Por qué pasa esto en la medicina colombiana si ya sería un proceso de reconstrucción o un proceso que debería de alguna forma incluirlo en seguro médico? Usualmente en Colombia, estos pacientes, de acuerdo al aseguramiento o de acuerdo a la empresa aseguradora donde esté esta paciente, tienen unos protocolos para este tipo de cirugías. Y los protocolos incluyen la valoración del médico general, la valoración del cirujano plástico estético y reconstructivo, la valoración de ortopedia, la valoración de nutrición, de fisiatría y en conjunto se toman las decisiones de este tipo de pacientes y cuáles admite el sistema y cuáles no. Lo que sucede es que siempre hay una línea muy delgada entre la cirugía estética y la cirugía reconstructiva, pero usualmente las pacientes que tienen el diagnóstico de gigantomastia o hipertrofia mamaria son asumidas por el sistema. Algunas pacientes no lo son, tal vez porque están en el límite, otras pacientes se cansan de esperar que sean atendidas y prefieren ir por la vía particular y operarse de manera particular. Pero las pacientes que tienen el diagnóstico de hipertrofia mamaria de gigantomastia usualmente son operadas por los sistemas de salud en Colombia. Doctora, ¿y por qué en Colombia o del extranjero vienen tantas personas a hacerse una cirugía plástica? Hay muchas personas que vienen desde Puerto Rico, desde Estados Unidos, desde España, exactamente a Medellín, a Bogotá para realizarse una cirugía. ¿Por qué pasa esto? Bueno, Colombia es el tercer destino en cirugía plástica en el mundo. El primero es Brasil, segundo Turquía, tercero Colombia. Antes de la pandemia éramos el destino número uno y consideramos que se da por una ubicación estratégica en nuestro país en Latinoamérica. Y dos, porque tiene un gran grupo de cirujanos plásticos muy bien entrenados que han logrado posicionar la cirugía plástica con seguridad y atendiendo muy bien a sus pacientes en el mundo. Adicionalmente, nuestros precios también son unos precios muy competitivos frente a otros países. Entonces, hace que esas características nos hagan uno de los países destino de la cirugía plástica en el mundo. En este momento, para las estadísticas del 2020, somos el tercer país. Muy importante lo que dice, es el tercer país en que las personas más viajan para realizarse cirugías. En este caso, ¿cómo estaría trabajando la Sociedad Colombiana de Cirugía en contra de la clandestinidad? ¿Y cuál sería el mensaje para las personas que acuden, mejor dicho, que no acuden a estos lugares? Para que no acudan a estos lugares. Lo que siempre les mencioné antes, lo importante es buscar clínicas habilitadas. Y en el caso de los miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, los pacientes pueden ingresar a la página web de la Sociedad Colombiana, que es www.sociedadcolombianaescirugíaplástica.org, y chequear el nombre de su doctor. Entonces, esa es una opción que les damos para que puedan conocer un poco más sobre sus médicos. Y como siempre les he dicho, y lo digo en las diferentes entrevistas, es a los pacientes, averigüe por su doctor. Averigüe si ha operado otros pacientes. Indague un poco más. Y la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica tiene un correo, que ustedes lo pueden ver en la página, que es info, y usted puede solicitar información sobre el doctor para saber si pertenece o no a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Pero como lo expliqué, también hay otros doctores que no pertenecen a esta organización y son cirujanos plásticos, y lo que deben tener es su retus, y ya, digamos, ellos trabajan de manera independiente. Doctora, esa era una de mis preguntas, y me parece muy correcto que usted la haya mencionado. Las personas que quieran indagar si un doctor está inscrito en la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, simplemente ustedes deben entrar a www.sociedadcolombianadcirugiaplástica.com, verificar si el médico está suscrito. Ustedes se pueden comunicar exactamente la parte de la información de la página. Y también hay algunos, como decía la doctora, que no están registrados ante la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, lo cual no significa que no estén certificados. Ellos trabajan independientemente. Entonces, doctora, yo le quería agradecer por todo su espacio. No sé si usted quiera comentar algo más, dejar un mensaje importante, finalmente. No, muchas gracias, Sergio, por permitirme compartir esta información con todas las personas que nos ven y nos escuchan, y de contarles que sí, Colombia es un destino de la cirugía plástica en el mundo. Esto nos hace muy orgullosos a los cirujanos plásticos en Colombia, porque mostramos nuestras buenas prácticas y nos compromete a trabajar cada día más por la seguridad de nuestros pacientes. Entonces, muchas gracias, Sergio, por invitarme. No, doctora María Isabel, muchísimas gracias por este espacio que usted nos regala para la revista de Medicina y Salud Pública en Puerto Rico. Lo que comentaba la doctora, tengan mucha precaución exactamente a la hora de buscar un lugar en el que ustedes vayan a realizar una cirugía. Eserciórense bien, no se guíen tanto por el precio, sino por su seguridad. Hoy vemos muchos casos de modelos, de influencers que recurrieron en alguna forma a realizarse algún procedimiento y hoy en día están pagando las consecuencias. Entonces, cerciórense bien y tengan seguridad de lo que ustedes van a hacer. Nos vemos próximamente con más información relacionada con la salud, la medicina y la ciencia. ¡Feliz tarde para todos!